Ahora sí amigos y amigas, sabemos a ciencia cierta cuánto porcentaje de cashback podemos obtener con nuestra tarjeta de débito y de crédito de Wallah, así es que si quieres saber más no le cambies, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! El video inmediato anterior a este habla sobre que podríamos tener cashback en la tarjeta de crédito y de débito de Wallah y ya quiero mostrarte en este video cuáles son los términos y condiciones y también cuánto cashback máximo vas a poder obtener al mes con estas tarjetas de Wallah. Antes de continuar te invito a que descargues Finamex, se trata de una aplicación emitida por una casa de bolsa muy fácil de utilizar y donde viene un instrumento llamado Más Pesos, ahí puedes invertir tu dinero con una tasa preferencial del 12.5% anual. Te registras y al momento de registrarte ingresa mi código Más Pesos 121 para que tengas derecho a la tasa preferencial. De entrada Finamex te ofrece tasa del 10%, pero si te registras con mi código puedes tener acceso a la tasa del 12.5% anual. Los plazos que puedes seleccionar para tu inversión pueden ser de 1, 7, 14, 21 o 28 días. En este caso yo quiero un plazo de 28 días, le voy a dar a aceptar y nos dice que podemos darle la instrucción de que se reinvierta nuestro dinero de forma automática con todo y nuestros intereses generados en nuestro primer periodo en el mismo plazo que acabamos de seleccionar. Una vez seleccionada la instrucción le damos en el botón de invertir y ya nada más revisamos los datos de nuestra inversión, confirmamos el plazo que seleccionamos, vemos la tasa, inclusive nos da la fecha de inicio y así de fácil dándole al botón de invertir ya se estaría invirtiendo tu dinero. Descarga Finamex con el link que te voy a estar dejando en la descripción de este video. Vamos a irlo revisando aquí, lo vas a estar viendo en pantalla, yo aquí lo voy a ir viendo en mi computadora. Dice términos y condiciones del programa de cashback, Wallah, vámonos rapidísimo a los puntos importantes. Número 1, el organizador otorgará a los clientes de las tarjetas Wallah el reembolso de dinero en efectivo equivalente al 5% de las compras que realicen con las tarjetas Wallah de conformidad con lo señalado en los presentes términos. La vigencia, esto es muy importante, dice que es a partir del 1 de octubre, es decir, ya estamos hoy a 5 de octubre y termina el 31 de diciembre de este año 2023. Eso la verdad es muy lamentable, ojalá y renueven este programa. Yo creo que es más como una campaña para darse a conocer, para atraer más clientes, porque si va a terminar este programa de recompensas, claro está que más adelante no podríamos acceder a él, pero bueno, ojalá y renueven el programa de recompensas, porque sí podría ser un programa muy atractivo, pero no tan atractivo y ahorita vamos a ver por qué. Luego dice productos o servicios participantes, está dirigido a las personas físicas que sean titulares de las tarjetas Wallah a través de su aplicación móvil. Vámonos a la cláusula número 5, dice condiciones de los reembolsos, aquí viene la parte triste y es que en el 5.2 Wallah hace el conocimiento del titular, así como el público en general, que los reembolsos generados a través de las tarjetas Wallah tienen un límite mensual conforme al mes calendario de 500 pesos mexicanos por usuario, no por el uso de cada tarjeta, es decir, tú puedes gastar con tu tarjeta de débito y crédito y bueno, el cashback que acumules entre las dos se va a sumar para que te dé como monto máximo 500 pesos mensuales. Por lo que el reembolso que genere el titular por el uso de las tarjetas Wallah será de forma acumulativa. En la cláusula 6, los reembolsos generados por el titular en virtud del presente programa serán acreditados por el organizador en la cuenta de débito de Wallah, es decir, tu cashback se va a ver reflejado como un depósito a favor en tu cuenta Wallah. Obviamente, no puedes tener solo la tarjeta de crédito, para tener la de crédito debes de tener la de débito, entonces, pues te va a funcionar para que tus recompensas, si es que solo tú usas la de crédito, se depositen ahí en la cuenta de débito. Y luego, muy importante, abajo en la cláusula 8 dice lo que no te podría generar cashback, que son los reembolsos, las disposiciones de efectivo, depósitos o abonos, órdenes de pago, ordinarios, bonificaciones o retiros de efectivo en cajeros automáticos, pagos realizados a través de tarjeta de crédito y bueno, todo, todo, todo eso, solo con las compras de pagos y servicios en comercios físicos y virtuales o digitales, o mejor dicho, en internet, que hagas con ambas tarjetas Wallah. No sé, la verdad es que sí me decepciona un poquito, porque si en el video anterior estaba muy emocionado por este 5% de cashback, creo que ahora ya no, la verdad es que 500 pesos al mes se quedan muy por debajo de los 1,500 pesos que te ofrece plata, los 1,500 pesos que también te da Vexi, los 1,000 pesos que te da mensualmente también HSBC2Now, y los 6,000 pesos que puedes obtener con tarjetas de crédito del Banco Banregio. La verdad es que, o sea, está bien, digo, obtener algo a cambio por usar las tarjetas de crédito y de débito de Wallah, antes no lo teníamos, pero bueno, se queda muy por debajo. Claro, si tú eres fan de Wallah y siempre usas la tarjeta de débito para tus pagos, o siempre usas la tarjeta de crédito, te van a regalar algo a cambio, pero ya sabes, solo vas a poder obtener los 500 pesos mensuales y hasta el 31 de diciembre. Voy a ir viendo más adelante si pueden actualizar estos términos y condiciones, también si pueden extender este programa de recompensas, ya dejarlo para siempre, eso estaría muy, muy padre. Y lo malo también de Wallah, o bueno, sobre todo en la tarjeta de crédito, es que todavía no ofrece tantos meses sin intereses, todos los beneficios vienen un poquito más de parte de Mastercard, ya sabes, las bonificaciones en plataformas digitales, los 2x1 en el cine, descuentos en restaurantes, pero ojalá que puedan potenciar este producto de Wallah, la tarjeta creo que va a dar para más, o puede dar para más, porque a muchos les gusta, ya que reporta como crédito bancario al buro de crédito, eso la verdad le da un poquito más de peso, pero pues es lo que tenemos amigos y amigas, vamos a ir monitoreando lo que viene con Wallah, espero te haya gustado este video, si tú ya tienes la tarjeta de crédito, déjamelo aquí en los comentarios si te gusta o no te gusta, si la tienes porque te reporta como crédito bancario, si tienes otras tarjetas mejores y qué piensas de este programa de recompensas. Y si te gustó el video, dale like, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y claro está, nos saludamos en un próximo video. Bye. Bye. Bye.